La Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura Luis Roncancio está invitando a toda la comunidad a participar de una serie de talleres en escritura y lectura, actividades que podrán participar toda la comunidad interesada en estos temas. Cristian Santos, ¿cuándo dará inicio esta actividad? Y supongo que usted participará. Hola Caterine, estos talleres darán inicio este sábado 7 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Casa del Libro Total en el Centro Comercial del Puente. En este taller vamos a tener y a conocer esos principios esenciales de la ortografía, el uso de las tildes, el uso de mayúsculas, minúsculas, el uso de las abreviaturas. Este va a ser un taller intensivo con muchos ejercicios prácticos. Para el 14 de septiembre vamos a tener un segundo encuentro y este está relacionado con la puntuación, lógica y precisión. En este espacio vamos a aprender a utilizar ese texto, a utilizar esos signos de puntuación para que sea un texto coherente, para que tenga esas ideas con precisión y sin ambigüedades. Y para el 21 de septiembre vamos a tener un tercer taller que es acerca de la redacción, escribir es pensar. En este encuentro pues vamos a conocer esos principios esenciales de la redacción, para que podamos escribir todos un párrafo con claridad y con sencillez. Estos talleres son gratuitos por supuesto, van a ser los días sábados a las 10 de la mañana en la Casa del Libro Total. El profesor que nos va a acompañar en este espacio es Luis Fernando García Núñez, él es investigador del Instituto Caro y Cuervo, además ha sido docente de la Universidad Javeriana, del Externado de los Andes, es escritor, escribe editoriales aquí a nivel nacional e internacional y pues es la persona que nos va a estar acompañando en este ciclo de talleres que estamos organizando desde la biblioteca. ¿Y necesitar una literatura científica como? Bueno.